Primero, muchas gracias. El punto principal del orden del día sobre el que había que votar y manifestarse era el reparto de los fondos para este año 2019 de los fondos de las políticas activas de empleo y hemos sido coherentes con lo que ya votamos en la última conferencia sectorial donde se distribuyó el modelo y nosotros estábamos en contra de este modelo y por tanto lo seguimos estando hoy, que se hace definitivo ese modelo básicamente porque lo que hacen esos nuevos criterios de reparto es perjudicar a Castilla y León y perjudicar a las comunidades autónomas que hemos venido haciendo bien los deberes y que hemos venido bajando la tasa de paro. Son dos los criterios que pierden peso de una forma muy importante que son los criterios relativos a la mejor ejecución de las políticas activas de empleo y los criterios relativos a tener menos tasa de paro y sin embargo aumenta el criterio de ponderación de las comunidades autónomas que tienen más tasa de paro. Castilla y León, por tanto, que es una comunidad que ha venido haciendo sus deberes y que ha venido ejecutando correctamente las políticas activas de empleo y que es una comunidad que ha venido bajando la tasa de paro y que tiene menos paro que la medida española pues se ha perjudicado en este criterio de reparto que es un criterio de reparto que se aprueba para el año 19, 20 y 21 y que además progresivamente el perjuicio es mayor en términos de pérdida de peso sobre el conjunto global y nuestra obligación lógica es desoponernos no solamente por lo que perjudica para el año 19 sino que no podríamos dejar al próximo gobierno autonómico sea cual sea un acuerdo donde Castilla y León se hubiera sumado al mismo y que supone perjuicios que son crecientes incluso más para el año 20 y más todavía para el año 21.